Coronamos el gran año que hicimos, así que contento, contento por todo y ahora a disfrutar con todos los hinchas, con familia que está en Argentina, así que nada, feliz Imagínate su prioridad, así como la que han tenido en esta final, ganar por golea los dos partidos No, sí, uno sueña con ganar como lo hicimos, pero después, bueno, si era un poco menos mientras se gane íbamos a estar contentos ¿Te vas a quedar en cristal? Ahora me voy de vacaciones y después se verá ¿Y dónde estuvo la distancia de esos goles, por lo menos en ambos partidos con Alianza? No, en las ganas y nosotros siempre tratando de ir a buscar el arco rival y convertir que es el fuerte de nosotros Después ellos por ahí nos han metido a veces en nuestro arco con pelotazos, pero después en el juego yo creo que fuimos muy superiores ¿Llegaste a los 40 goles hoy? ¿Se puede hablar del mejor año de tu carrera, quizás? Sí, puede ser que sea el mejor año porque salí goleador y campeón ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Porque está con una oferta de Colo-Colo, ¿qué le dirías? Que se quede definitivamente No, no sé, pregúntale a él ¿Qué hizo que este año sea tan exitoso para ti? Nada, el trabajo, el equipo, el gran grupo humano que hay Yo siempre le dije desde que llegué acá a Cristal, me han tratado de la mejor manera Y hay mucho compañerismo, entonces eso se ve en la cancha Y nada, era el sueño que teníamos todos de hacer este año, así que feliz por todo ¿Te imaginaste un año tan perfecto como este para ti? No, uno siempre, obvio, cuando empieza el año sueña a lo grande Así que hoy se me hizo realidad porque también fui papá, entonces me tocó todo este año Ahora hablás de compañerismo, al final el primero que te va a buscar es Gaby, ¿no? Se ha armado una buena dupla ahí Sí, sí, con todo, con Gaby, no solamente con Gaby, sino que Calca, o todos, todos los chicos, todos No hay ninguno, pero siempre uno por ahí tiene más feeling con otro, pero la verdad que son grandes chicos ¿Hay una palabra para definir este campeonato? ¿Una palabra, quizás? No sé, no sé Paciencia fue una de las cosas Dale, dale, dale Ahí está